hola hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo pues ahora miren vamos a coser frijolitos aquí ya tengo mi lumbre prendida esta esta se la pongo para sentar ahí mi olla ya los tengo aquí en mi olla porque porque este los puse desde anoche a remojar los puse desde anoche a remojar porque estaba este frijol me salió muy duro y desde anoche los puse a remojar no pues ya están bien bien remojaditos van a estar bien pronto le pongo este para que no se me tisne mucho mi ollita ya ven que después se pone muy prieta y pues ahí están van a estar bien pronto porque están bien remojaditos y pues ya ahí los vamos a dejar este los voy a estar mostrando cómo van estando y pues para que me acompañen a comer con mis frijolitos recién cociditos de la ollita con un chilito del molcajete ay qué rico y luego con unas tortillitas bien calientitas pues vamos a comer bien delicioso y pues ahí los vamos a dejar voy a estar viniendo a checarlos cada ratito para que no se me tiren porque como esta ollita es chiquita y los tapo pues se me van a tirar así es que vamos a estar checando los allí se ahí lo vamos a dejar miren cocinar en leña es bien rico migas bien delicioso que sale la comidita cocinando así con con leña y hoy está nublado miren está nublado como que va a llover pero esperemos que no porque pues miren mi cocinita aquí se me moja esperemos que no llueva para comer aquí afuera y pues está muy muy hoy hoy muy nublado ya van a dar las nueve de la mañana y miren está bien nublado pero ojalá que nos deje nos deje que se cozan mis frijolitos bueno amigas aquí las dejo nos vemos más al ratito pues bien amigos miren ya estuvieron mis frijolitos miren qué delicia bien cociditos que están miren bien no salieron prietos no salieron miren el caldito bien rojito bien bueno y pues miren ahí están y si se fijan la mi ollita no se me ha no se me ha puesto muy prieta y pues ahora ya estuvieron mis frijolitos miren muy bien ya están mis frijolitos ya este ahorita vamos a hacer unas tortillitas bien ricas vamos a comer con unas tortillitas recién hechecitas amigas y pues miren sigue nublado pero no ha llovido pero sigue nublado pues miren amigas ya corté una tina de aguacate miren si la pueden ver está grande miren nada más que belleza miren estos son los más grandes estos son los medianitos y estos pues son los más pequeños pero hay de todo miren nada más que pues si se me golpean miren como los anduve cortando yo pues a ver pero miren ya no y esto es de una rama nada más y no son todos miren qué belleza de aguacates amigas qué belleza pues ahora miren vamos a costar los chilitos para hacer esa rica salsa de una vez todos nada más que estos con cuidado porque estos se me se queman bien fácil o sea que es rapidito voltearse para que no amargue la salsa porque luego agarran un saborcito amarguito y pues no no queremos eso bien práctico mi fogoncito amigas miren no más que se me queman y me hace toser no es como el estufa que hay en la estufa aquella otra pues ella no se me quema nada más se me toestan se me duran y aquí pues no y pues miren vamos a usar los tomates aquí ya los tengo en agua para que se me remojen porque los vamos a moler en el molcajete y miren aquí ya están no aquí rapidito rapidito aquí se todo es bien rápido aquí aquí también vamos a hacer unas tortillas ahorita nada más vamos a hacer la salsa y vamos a este a hacer unas tortillitas y pues miren acá están mis frijolitos bien deliciosos amigas deliciosos miren ay 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 pues bien amigas miren ya ya estuvieron mis chilitos ya vamos a a a tostarlos ahora sí ahora sí este encontré mi ajo bien vamos a moler el chile amigos porque miren ahora sí encontré el ajo ahora sí no se me perdió pues vamos a hacer el chilito ya para comer aquí ya tengo mis frijolitos y ahorita vamos a hacer un vamos a hacer unas tortillitas calientitas en el comal y miren así se hace el chile del chile de este es muy pesado me duele hasta la mano pero ya ven que me caí pues la mano me duele y este chilito pues es muy rico pero también está muy es muy este como les digo muy no sé que no se muele pronto es muy pesado para hacerlo pero ah que rico está esta salsita bien deliciosa que está y pues ni modo nos gusta tenemos que tenemos que hacer la verdad y pues miren ya nada más tengo ya tengo mis frijoles ya nada más la salsita ahorita me voy a poner a hacer unas tortillitas y a comer amigas nada más que está el día nublado está nublado sale el sol y bueno nada más que aquí el sol pues si me siento que no se ve porque de repente me llega el sol en la cara pues lo voy a dejar así pellejudito porque pues ni modo verdad pues bien amigas miren ya vamos a hacer las tortillas miren aquí está ya la vamos a echar la comal está y como ven está ardiendo bien bonito y pues ahorita miren una tortillota vamos a hacer otra nada más voy a hacer dos porque como están muy grandotas este pues están muy grandotas y miren vamos a poner ahí colorita este tamal este tamal aquí se llama de ceniza porque está envuelto en hojas de maíz y ya para comerla la reclutó ah está muy caliente la lumbra amigas muy caliente pero vamos a hacer y este ahorita ya les muestro cómo están y cómo me están quedando nada nos quería que dieran como la como las echaban pero te les muestro amigas cómo quedaron mis tortillitas nada más voy a hacer esa y esta que tengo aquí nada más voy a hacer dos y a calentar mi tamalito y a comer muy bien miren aquí ya tengo mis frijolitos con cebolla y miren mi salsita ahí está mi salsa pues aquí tengo mis frijoles verdad ya no están tan calientes pero así están bien y pues aquí tengo mis tortillitas acá tengo ya en el comal puse mi tamalito puse mi tamalito miren déjense los voy a enseñar miren puse mi tamal para ahorita que esté bien doradito me lo voy a comer a ver aquí lo hacemos así miren les quitamos la hoja miren le quitamos la hoja amigas porque esta es hoja de la del maíz la verde la hoja verde es que echa la mata de maíz y pues así lo voy a quitar para que se me duele bien bien muy bien rico miren esta es toda la hoja ese la voy a poner para que se queme y ahí está el tamalito lleva chile lleva queso adentro acá nosotros le llamamos de este de ceniza y pues vamos a dar otra vuelta el recorrido a lo que tenemos por acá miren qué delicia y pues acompáñenme a comer porque ya es tarde pues bien amigas vamos a comer miren la salsita ay 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 hasta se me hace agua en la boca ay qué rica miren así nos comemos un taco acá está súper delicioso un pellejito que no lo molí muy bien lo molí muy bien muy bien y y y y delicioso amigas, delicioso miren mi tamal miren mi tamalito miren que rico ay, quedé muy llena bueno amigo, pues esto ha sido todo por el video de hoy no olviden compartir, activar la campanita y darme like y por favor les encargo que no se brinquen los comerciales los anuncios, porque ya ven que esos son los que nos sirven a nosotros y pues eso es todo por hoy, denme like me despido más sin darles un abrazo, besitos y nos vemos para la próxima bendiciones, bendiciones para todos, se les quiere adiós